Cada vez más la producción debe ser considerada como un elemento clave para obtener agroalimentos seguros, inocuos, confiables. Pero a partir de una base, un suelo sano y un manejo adecuado y la utilización de recursos y de productos que vayan en esa misma dirección, en ese mismo camino. Allí nos acompaña un biotecnólogo, un experto, un hombre que investiga, que trabaja permanentemente en estas cuestiones. Juan Manuel Crespo, ¿cuál es la tarea puntual que vos estás desarrollando y particularmente en HMA4, Sociedad Anónima, que es una empresa dedicada a este punto? Hola Antonio, bueno, mira, mis funciones principales es la del desarrollo de nuevos productos y la utilización de nuevas tecnologías. Bien, principalmente yo me especialicé tanto en la universidad como en otras empresas, ¿no es cierto?, en lo que es producción, optimización de formulaciones de insumos, con la idea de generar productos de una alta calidad y que sean lo más eficientes posibles, ¿no? Y lo que hicimos, lo que hice en particular en HMA4 fue tratar de correlacionar, ¿no es cierto?, los desarrollos que han hecho en distintas universidades, centros tecnológicos y tecnólogos a lo largo y a lo ancho de todo el país y unirlos en un nuevo desarrollo que llevamos adelante todas las personas que componemos HMA4, no solo yo, yo estoy ahí como medio llevando adelante, ¿no es cierto?, toda esta tarea y entonces desarrollamos un sistema que permite utilizar bioinsumos y además utilizar los nuevos desarrollos tecnológicos de las llamadas AgTech, ¿no es cierto?, que como vos bien nombraste hoy, yo era el más joven, los jóvenes como yo estamos liderando, ¿no es cierto?, el sector de esas tecnologías, ¿no es cierto?, las tecnologías aplicadas al campo. Entonces desarrollamos todo un protocolo que se llama HMA Tech, que lo que hace es basarse en tres pilares, ¿no es cierto?, por un lado el diagnóstico del suelo, ¿sí?, para saber la calidad del suelo con la que uno está trabajando, ¿bien?, apoyarse no solamente tomando muestras in situ, sino a través también de teledetección satelital. Acá entonces estamos relacionando determinaciones químicas, bioquímicas tradicionales que se hicieron siempre en el campo con la teledetección satelital y a esto le sumamos distintos tipos de sensores remotos, ¿no es cierto?, porque nosotros contamos con un centro de monitoreo y de esa manera podemos estar monitoreando de manera remota y online cómo va evolucionando el tratamiento que nosotros le estamos dando al productor. Estos sensores que estamos terminando ahora de desarrollar, de validar con unos resultados, la verdad que son sorprendentes y que nos envalentonaron mucho y que esperamos que ya para el primer trimestre de este año 2022 lo podamos llevar al mercado, ¿no es cierto?, podemos medir pH, intercambio cationico, potencial reducido de carbono, óxido nitroso, temperatura, distintos parámetros fisicoquímicos y lo interesante es que nosotros podemos y logramos correlacionar todos estos factores fisicoquímicos con la calidad microbiológica del suelo. Entonces de esta manera, como bien decía Carlos, ¿no es cierto?, hablando de la relación que hay entre los microorganismos y Roberto también, nosotros los microorganismos y la planta en un suelo sano, que hablaban del equilibrio, ¿no es cierto?, que debía haber, nosotros podemos llegar a censar este equilibrio y de esa manera plantear nuevos tratamientos para lograr una mejora en los cultivos, ¿no es cierto? Hoy en día nosotros tenemos varios productores muy grandes, empresas multinacionales que están usando nuestra tecnología ya en algunos casos hasta estamos en el cuarto o quinto año de uso, ¿por qué? Porque ellos obviamente han visto y el mercado les ha exigido de tal manera que ya directamente no es que deciden trabajar con este tipo de tecnologías porque les gusta, sino porque ya no pueden no hacerlo. Estamos en un año bastante particular donde los fertilizantes y los agroquímicos en general se fueron por las nubes, se han triplicado en dólares los costos, por lo menos en Argentina y en varias partes del mundo que yo conozco también. Entonces eso todavía facilita mucho más para nosotros la tarea, o sea, realmente nos están haciendo muy fácil todo. Juan Manuel Crespo, cuando Roberto Rapela, cuando Carlos Avecasis hablan de la necesidad impostergable de adoptar esta biotecnología, estos recursos, cambiar el paradigma, se están adelantando en el tiempo. ¿Cómo se comunica esto? Y esa es la parte más complicada, pero por suerte Argentina y los productores de Argentina, los tecnólogos que trabajan para los productores en Argentina, siempre fueron ávidos de aplicar las nuevas tecnologías. Nosotros siempre fuimos pioneros en Argentina en lo que es en producción agropecuaria. Siempre adoptamos absolutamente todas las tecnologías que veíamos que podían ser interesantes a nivel global. Nosotros ahora estamos proponiendo una tecnología que la desarrollamos localmente con insumos que son 100% nacionales, como decía, por ejemplo, Carlos recién, con el tema del alza del precio de los fertilizantes. Es posible, nosotros, por ejemplo, tenemos un producto que reemplaza a la urea, que se hace con insumos 100% de origen nacional. Por lo tanto, no dependemos, por ejemplo, de importaciones, no estamos regulados por precios internacionales. Con lo cual, el desarrollo, como en este caso un producto que tenemos nosotros que reemplaza a la urea, hay muchísimos otros desarrollos que son extremadamente útiles para los productores, y yo creo que los están adoptando absolutamente todos. Va a costar un poco más, en algunos casos un poquito menos, pero a medida que, como decía Carlos, el escenario se vaya haciendo económicamente más rentable, tanto para el productor como para nosotros que producimos bien insumos, la adopción de esta tecnología va a ser extremadamente rápida. Nosotros pronosticamos que va a ser muy rápida. Roberto Rappela, en el final entonces, 2022 asoma como un año de consolidación de los bioinsumos y concretamente para la expansión y la aplicación de este método, que de alguna manera tiene que ver también con la exigencia, con la demanda de los mercados y de las necesidades que tiene la humanidad de corregir algunas fallas, algunos defectos, y prepararse para un porvenir mejor. Así es como vos decís, Antonito, y justamente quiero agregarte que hoy la evolución se encuentra asociada al conocimiento. Por esa razón, que este desarrollo de bioinsumos con la actual tecnología no tiene vuelta atrás. Y esto va a ser indefectiblemente el futuro del desarrollo de estos bioinsumos, porque para poder seguir usando estos bioinsumos tiene que haber un cambio de paradigma y de mentalidad en todos nosotros. Porque si nosotros usamos los productos biológicos, como usábamos los productos químicos o de síntesis química, no vamos a obtener los buenos resultados, excepto que cambiemos el paradigma de nuestro pensamiento y veamos que la actividad biológica se maneja de una manera diferente, por eso la bioregeneración de suelos, y por eso desde CABIO estamos trabajando arduamente para lograr hacer una currícula para que puedan utilizarse los cursos de pregrado, grado y posgrado que estén relacionados con la actividad biológica de los suelos y del campo, y que de esa manera nosotros podamos tener especialistas en estos nuevos temas, con este nuevo cambio de paradigma que está asociado indefectiblemente con el conocimiento. Aplicación del conocimiento inexorable es lo que viene, se están adelantando. Allí están los investigadores, los científicos, los técnicos y los empresarios, dando un paso adelante. Suelo vivo para producir alimentos más sanos, más seguros, más confiables. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!